TOKUSATSU Aguanta, aguanta Vecino o vecina? Vecina Ya iba a decir Dani estas bien Bienvenidos al especial de fin de año de Tokusatsu Ecuador, vamos a hablar acerca de todo lo que ha sido el 2017 y lo que vamos a anunciar para el 2018, así es que vamos a empezar con lo que ha sido este año en el Tokusatsu, creo que podemos empezar con Kamen Rider ¿Hemos tenido dos Kamen Riders? Primero Kamen Rider X-Ado continuando la historia desde el 2016 al 2017 muy buena, las referencias a videojuegos, el crossover la película la película individual y el final de la serie fue fabuloso fue un Kamen Rider para recorrer bueno, el ha visto ese Kamen Rider en cuanto a X-Ado, ahora los que hemos visto Kamen Rider Buildo está súper bueno muy buena trama y... ¿Cuál es la trama de... A ver, no sé... X-Ado para que la gente haga porque es la serie actual si, es un resumen sin spoilers ok, resumen sin spoilers de Kamen Rider Buildo encontraron algo, que desató algo y ese algo causa que hay un Kamen Rider sobre algo por eso está bien por eso está bien y eso que me encontraron no trajo a un pelado que quiere matar a los dioses bueno no, para los... Kamen Rider Buildo se centra en que en una misión al planeta Marte la primera misión japonesa tripulada al planeta Marte encuentran un artefacto un cubo al cual le denominan la caja de Pandora regresa a la tierra accidentalmente o bueno... accidentalmente entre comillas la caja de Pandora se abre y crea un muro que divide Japón en tres países Toto, Seito y Houto cambia todo Japón y estos tres naciones están al borde de la guerra en esto aparece el Kamen Rider para tratar de descubrir todos los misterios de la caja de Pandora y tratar de unificar a Japón otra vez y ahí es donde empieza la historia y esta historia está ya... en el capítulo 14 muy bueno está super bueno de cuantos capítulos está presupuestado? en general las series de Kamen Rider depende de que tanta recepción tengan puede ponte... pero un promedio 48 50 ponte 50 fue Ghost la serie no fue muy buena pero... cuando ven que está teniendo buen rating la larga o sea estaremos viendo esta serie en 2018 claro que sí y 2019 no no pasa nada lo más que ha tenido son 52 capítulos si bueno entonces eso le recomendamos que hagamos y en general era con respecto a los Kamen Rider que salió a partir del 8 de febrero con el cambio de emperador en Japón el cambio de generación y la película Final Generations Final bueno después de eso tuvimos Uchu Sentai Q-Ranger una gran serie buena muy bien desde GoBusters estamos acostumbrados a que no haya series muy buenas o que nos queden a deber algo los fans pero esta serie realmente nos devolvió como dijo Dandy en otra con mi ninja me parece nos devolvió la fe en el Super Sentai mecas geniales super trajes trama buena no nos queda de ver mucho salvo un par de episodios de relleno ¿está en emisión la serie o ya acabó? sí de hecho está en la recta final está en la está en la recta final esta serie y pues vamos a ver qué ocurre porque la forma en la que plantearon a ver Riu invita a la gente a ver la serie pero descríbela ¿cómo te picaste con esta serie? o sea yo me piqué porque chuta como dijo Gada eh hasta después de GoBusters eh estuvimos con unas series de bastante simples no tenían nada más de un concepto atractivo este propone más cosas propone ya ya no comenzamos solo con el equipo de 5 o el equipo de 3 tenemos ya un equipo de comenzamos con un equipo de 9 conforme avanzan los capítulos se van sumando más de hecho actualmente creo que ya rompieron el récord 12 12 12 héroes el récord anterior estaba en 11 11 Rangers que fue de Kyoryu y dentro de la trama que sería por lo que tu recomiendas ver esta serie viajes espaciales super genial cambia bastante las locaciones signos zodiacales los signos zodiacales bueno más que signos zodiacales son las hostelaciones tipo caballeros ni más o menos por ahí puede ser hay ciertos homenajes hay un capítulo donde vamos a donde vamos a ver al ranger rojo utilizando una armadura medio conocida medio conocida también lo que quiero destacar de esta serie es que últimamente salió una película llamada el episodio de stinger es una película oscura es una película con un buen enfoque dentro de esta serie mismo exactamente es un bicinema subhistorias exactamente está bastante buena yo me atrevería a decir que es la mejor película tokusatsu del año en lo personal tiene incluso un nivel gráfico excelente qué es lo que te impactó de esta película que dices que es la mejor del año la trama es súper buena o sea deja de lado un poco lo infantil de lo que lleva la serie y se torna más un lado oscuro la historia del protagonista y cómo se vincula con una persona que a la final le recuerda a alguien de su pasado pero también se identifica con él en pocas palabras no tiene miedo de no ser serie en esta en este 2017 también tuvimos Ultraman Greedo Ultraman Greedo es la serie que se está dando es una historia basada en lo que es Debian sería su resurrección pero ya como un Ultraman más otra vez positivo y aquí también tenemos un poco la continuación de restaurar a los de recordar a los antiguos Ultramanes como son los en este caso las cálculas que le permiten combinar los poderes de los anteriores Ultramanes para usarlos es necesario haber visto los anteriores Ultramanes para entender esta serie no, no son como easter eggs de hecho comienza con un capítulo introductorio que te explica un poco el origen de Debian y de qué va a tratar la serie entonces eso es lo bueno que la mayoría de los este siempre tiene un recopilatorio que te ayuda para no necesariamente haber visto todas las series anteriores para saber de qué se trata o de que y siempre hay una pequeña introducción de que dice de qué se tratan sus poderes ya una pregunta para para entrar en el universo Ultraman que recomendarías ver esta serie o ver otra anterior verás esta o sea todas las series varían de gustos pero las últimas esta recomendaría esta Ultraman Greedo y Ultraman Or porque puedes conocer un poco de la salida de nosotros y los problemas que han tenido en el pasado cuéntame dentro de la trama qué es lo que más te impactó ahorita desde el punto de que aparece uno de los villanos que tendría que ver con el origen de Debian que necesita que Debian desaparezca para completo para volverse otra vez tener todo su poder absoluto con eso partimos y no puedo decir más está en emisión esta serie sí sí hasta cuándo vamos a tener Ultraman posiblemente hasta hasta en 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 bueno esto fue todo por lo que fueron las series japonesas ahora vamos con lo que son la serie americana que es Power Rangers eh tuvimos Power Rangers Ninja Steel eh como les dije después del fiasco que fue la guerra legendaria han estado tratando de hacer lo mejor posible para redimirse y empezaron con Power Rangers Dino Charge que ya fue un poquito de refresco más eh ahorita están con Power Rangers Ninja Steel que va por está decente está la serie está decente hay capítulos interesantes la historia es es algo que no es algo que no se ha visto antes esto de que los villanos ya no sean un imperio malvado sino que sean los participantes de un reality show es como pero me me parece que que están tratando de hacer cosas nuevas y ya se anunció pues también el aniversario 25 de los Power Rangers que vamos a tener Power Rangers Ninja Super Steel van a vamos a tener cameos esperemos que esta que esta temporada sea mejor que Super Megaforce ahorita con esa nueva que anunciaron podríamos tener entonces tipo un tipo cómico como sería Akiva Rangers posiblemente por lo que estamos hablando de dos equipos que podrían estar compitiendo ya que son hablamos de los terrestres versus los aegas Akiva Rangers dentro de un americano él está hablando de eso o sea bueno más allá de eso vamos de eso vamos de los anuncios de 2018 porque él está él está hablando de King Ranger versus Pato Ranger pero no yo les decía Power Rangers Ninja Steel eh esta vez hicieron yo yo me imagino como como fue el el proceso de selección necesitamos una Ranger Rosa que esté buena miren la foto no más buena no mucho más buena y mandan la foto que les estoy mostrando en este momento y dijeron sí ella tiene que ser esa es literalmente una de las cosas por las que los adultos están viendo la serie es porque por alguna razón esta vez se consiguió una Ranger Rosa que está exageradamente sexy sí sí no 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 nadie cree en eso de sexy nadie puede competir con la sensualidad del 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 dorado de los ninja no esa camiseta pegada también sí el Ranger dorado de Power Rangers Ninja Steel es 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 ingresariamente sexy si no necesitamos buena cosa sexy bueno también sí o sea eso es innecesario eso es innecesario viniendo del río o sea no a mi también me sorprendió eso a mi también me sorprendió eso como que la persona pero lo que pasa es que en el caso en el caso la serie la actriz claro tú le ves a Christian Daubert pero cuál es el problema no es problema, sino que él ya tiene su cuenta en Instagram y todo lo demás y ella comparte los trajes de su vida y él es una chica fitness entonces obviamente ese Instagram de la Ranger Rosa es básicamente un calendario de trajes de baño ¿cómo estás hablando? Cristian, ya te voy a enseñar y pues ya si quieres saber mira el video en Youtube en la descripción vamos a dejar el enlace a sus leyes links en la descripción pero en cambio en la serie él interpreta a un científico genio pero en cambio el Levi Weston el Ranger Dorado obviamente tiene igual que todos los Rangers actualmente se consiguen tipos que tienen los músculos súper definidos pero a él en cambio le dan el papel de baqueo literalmente señores y señores me voy a transformar pero primero les voy a enseñar mis bíceps con un objeto de sombrero y es como que es innecesariamente sexy y eso eso distrae y aparte del fan service que veo que los emociona mucho pero ¿por qué recomendarían esta serie en sí? bueno les recomiendo esta serie porque hay un 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 bueno no es porque regresó aquí tenemos que decir regresó el productor de la serie Chip Lin que él es el que hace las cosas buenas y está tratando de hacer lo mejor que puede con el presupuesto que tiene Power Rangers 10 dólares si esta vez aquí también hay algo que les quiero decir esta vez los niños que vieron Power Rangers ya crecieron y ahora son ellos los Power Rangers el Power Ranger azul de hecho es un super fan de los Power Rangers Peter Sudarzo es del hermano de Yoshi Sudarzo el Ranger azul de Power Rangers Dino George y estos tipos son lo más genial que pueden ver son comprometidos son comprometidos con la serie o sea ahora ya son apasionados exacto ahora ya es como cariño exacto ahora ya no estamos viendo actores que están interpretando a los Power Rangers son las cosas con cariño exacto estamos viendo fans que están cumpliendo su sueño de ser Power Rangers entonces están metiendo mucho cariño a la serie y por eso es que vean finalmente el siguiente tema es el de Power Rangers Hyper Force este juego de rol de RPG que es básicamente carabozas y dragones con el universo de Power Rangers está interesante no le entiendo mucho a los juegos de rol pero si ustedes chicos de 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 los que están viendo esto les interesan los juegos de rol crean véanlo les va a gustar mucho ¿dónde encontramos esto? en YouTube en el canal de Hyper RPG les voy a dejar aquí también el enlace el aquí nos va a hablar de Twitch nuestro amigo Río bueno pues en Twitch no he visto lamentablemente no o sea no para que lo explique lo que es la plataforma la plataforma Twitch pues básicamente eso creas tu cuenta es como un YouTube pero es exclusivamente para games puedes tener el enlace de búsqueda ahí pones el juego que te gusta y ahí te sale ahí te sale el enlace y tú ves el enlace el enlace el enlace Dota y demás estas dos visitas también también que es lo divertido aquí este juego tiene una plataforma especial de calabozos y dragones y entre esa plataforma de calabozos y dragones ahí está Power Rangers Power Rangers Hyper Force pero si no pueden pagar la suscripción no es problema porque a la semana siguiente suben el capítulo completo a YouTube en el canal de YouTube de Power Rangers RPG es como si jugaras más o menos sin tocarlo no más o menos porque si tú si tú lo vas a hacer más o menos la parte de exacto no cuando cuando es el capítulo en vivo ahí es gratis todos los martes ustedes martes en la noche sale el capítulo en Twitch en vivo ¿por qué? porque la gente puede interactuar y la gente les puede enviar energía les puede enviar ítems a los jugadores ¿para qué? ¡Ah sí! la energía así es que véanlo se lo recomiendo está para los que les gusta eso está chévere y con respecto a figuras ¿qué hemos visto? bueno con respecto a figuras pues aquí están los cascos de la película una noticia chévere que se inició a fin de año fue que Power Rangers se recapitalizó como la franquicia de juguetes más vendida a principios de año los juguetes de la película de los Power Rangers comenzaron y los de Ninja Steel destronaron a Marvel destrozaron a Star Wars y destrozaron a Transformers ni yo me la podía creer hasta que sale la noticia a ver si saben qué por alguna razón Power Rangers aumentó sus ventas un 125% todavía a principios de año y todavía venden entonces creo que tal vez por eso están tratando de arreglar las cosas y sacar nueva mercadería por ejemplo para Power Rangers Ninja Steel se van a venir los discos Ninja pero los discos Ninja legendarios con todos los Rangers anteriores oigan chicos hay una inconsistencia se han dado cuenta que si hay una venta de juguetes bárbara ¿por qué los fans no son tantos? lo que pasa es que aquí tenemos que entender una cosa los juguetes siguen siendo para niños entonces claro nosotros como fans que tendremos estamos más cerca de los 30 de los que estábamos de los 20 tienes que tomar en cuenta que a tus 30 tú tienes la capacidad económica de comprar exacto pero los que siguen siendo fans son los más niños entonces como ya tenemos niños de 30 años que tienen dinero ellos son los que mandan seamos sinceros como padres en el caso de algunos que quieren compartir su hobby con sus hijos y esa es la ventaja de que uno va creciendo va ayudando y va ayudando los gustos y la preferencia ahorita hablamos de personas que les gusta yo hago la relación cachas hay una venta brutal de juguetes de lo que me cuentas pero la gente no asistió al cine eso es que los fans son niños de donde diablos va a sacar un niño para la entrada el papá no le va a comprar el papá no le va a decir no yo prefiero espérate que salga en DVD por eso el blu-ray de los Power Rangers fue el número uno en preventas porque la gente prefirió llevar el DVD a la casa para que vean los guaguas antes que ir al cine también hay una cosa que me parece que también hay que tomar en cuenta sin aponer a las personas del cine pero a veces hay cosas que tú prefieres ver en tu casa con gente que afina a la vez que irte a los cines entonces sabes que a veces los guaguas lloran y se vuelven incómodos no te dejan filmar no está ahí tranquilo con su cámara escondida en las palomitas cuando adelante los niños se ríen y en el DVD o que empiezan a la pregunta ¿y esto qué hiciste en el Dorf? y es como que te corta un rato la contención y pierdes por un instante que es injusto y tal vez es una serie y te tocó volver a ver la película de nuevo para... 14 veces 8 veces solo me vi la película 8 veces en el cine bueno yo no la vi en el cine y mi elección de la ira a ver en el cine es porque no tenía no quería que mi corazón se rompiera si la película iba mejor esa es otra razón no yo literalmente te acuerdas cristen cuando estaba donde está literalmente empezaron los nuevos y la película y todos nos agarramos de las manos que sea buena que sea buena que sea buena pero mira lo que le pasó a mi sobrina contigo es un padre nuestro yo fui con la sobrina de Carlita un saludo a Steffi a ver la película de los Power Rangers del cine y después la Carlita me contó que el Steffi había encontrado varios fallos de la película pero cuando la vio con ella no cuando la vio contigo a mi vino y me dijo la película estuvo excelente tienes que verla toda fascinada así que mi marido y yo a la casa fuimos a comprar el DVD vimos la película con Steffi en la casa y a nosotros encontramos muchos errores y el Steffi dijo pero por qué no los vi antes porque las vio caminando el Dami absorbe errores es como un agujero negro que absorbe los errores de las películas deberían contratar al Dami para que suban las ventas de maquillaje si de hecho no yo esto con mucho orgullo yo he convencido a gente que vaya al cine a ver la película yo he convencido a gente que compre las películas yo agarré y en toda la gente que están aquí ahorita les estoy mostrando la foto no es de broma yo llevé mis camisetas de Power Rangers y les dije que se pongan toditos y salió una foto tan chévere que el Twitter oficial la cuenta oficial de Twitter de la película de los Power Rangers nos retweetió la foto de vea como la gente está en Ecuador emocionada por la película leyeramos y leyeramos nosotricos te dijiste que éramos famosos y te hablas no lo sé 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 esa es otra queja que sí tendríamos que hacer de comprarla al cine que lamentablemente no hubo una buena publicidad no hubo aquí no hubo publicidad en Perú hasta hubo alfombra roja los amigos de Perú nos hacían ver y salió en las noticias la alfombra roja fue terrible nosotros quisimos hacer un video de entrada al cine y no nos permitieron hay un detallito que no creo que se acuerden pero era una época medio densa en el país eran las elecciones presidenciales era una época bastante delicada la gente pero independientemente eso también la población a nivel nacional por dos cosas uno porque estaba compitiendo con la Bella y la Bestia y porque estaba compitiendo con Logan y Kong estaba en la misma época Logan ya pasó un tiempo Kong sí estaba en la misma época Kong está y Kong fue una Bestia sí entonces ya hablaremos de eso ya hablaremos de eso en otro video que nunca bueno entonces todo eso fue la película eso ha sido lo que es en el 2017 nos falta mencionar las referencias al tokusatsu dentro de las películas americanas que en este caso fue King Kong que está promocionándose para un universo expandido si vieron la escena post créditos de King Kong de hecho no fue King Kong solo Kong Kong es que aún no era el rey espérate ya mismo ya mismo lo nombra es como Elvis ya mismo lo nombra tranquilo como la traducción al español un chango súper duro joder tiene que tomar la referencia de que el próximo año tenemos lo que es la película del Pacific Ring las mismas películas de tokusatsu de crossover que siempre las vamos a tener y también el inicio de un nuevo universo un nuevo Super Sentai en el 2018 se viene dos nuevos Super Sentai en una sola serie vamos a tener vamos a tener algo súper interesante Lupin Ranger versus Patreon policías versus ladrones en la misma serie dos equipos de Super Sentai van a competir en la misma serie o sea es un doble reflecto la segunda serie de policías y la segunda serie de ladrones porque los piratas legalmente eran ladrones algo así algo así pero como se presentó en la película nosotros somos una versión pirata esta vez van a ser ladrones ladrones y policías versus policías literalmente vamos a tener esta temporada como las películas de versus pero toda la temporada también vamos a tener en el 2018 y esta vez ya es un anuncio del club vamos a tener señores y señores este año no la tuvimos por la situación horrible que pasó el país y creo que fue una buena decisión porque aquí solamente nos han faltado muertos aquí vamos a hacer la Expo Tokusatsu 2018 a finales del mes de julio aquí en la ciudad de Quito les anunciamos un par de cosas que van a tener esta vez ampliamos la temática obviamente que el Tokusatsu va a ser el tema central pero decidimos también ampliar la temática a otros héroes así es que vamos a tener una exposición de DC Comics aprovechando el crossover entre los Power Rangers y la Liga de la Justicia vamos a recordar también lo que fue el Power Rangers versus las Tortugas Ninja vamos a tener dioramas vamos a tener un poco de Transformers porque es necesario comparar los mechas los mechas es necesario compararlos y también vamos a tener un poco de Star Wars así es que para que ustedes vean vamos a tener exposiciones permanentes va a haber gente que les va a explicar vamos a tener figuras vamos a tener también nuestra pasarela cosplay con premios en efectivo concurso de campeonato de videojuegos con premios en efectivo y vamos a tener un torneo por primera vez en la Expo Tokusatsu un torneo de Yu-Gi-Oh! con premios en efectivo así es que no se lo pueden perder es de aquí en la ciudad de Quito tentativamente va a ser en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito en el edificio de las cámaras vamos a confirmarles pero por el momento es más seguro que sea ahí voy a voy a negociar a negociar todo depende de mi capacidad de negociar gracias o sea ahí no va a ser o sea ya lo perdimos ya perdimos igual que no se lo pierdan y el último punto de este video es darle la despedida a algo que ha estado con nosotros desde el inicio y es el es el logo de Tokusatsu Ecuador hace 5 años después de una decepción que tuvimos después de visitar un club que no voy a decir su nombre decidí crear mi propio club de Tokusatsu con juegos de azar y de nuevo ya está prohibido eso así es que solamente tocó crear el club de Tokusatsu al principio era solo yo después vinieron toda esta gente genial que está aquí con nosotros y entonces están detrás de cámaras muchachos muchísimas gracias pero la historia es que fui a la casa de mi primo que estaba estudiando diseño gráfico y le dije es que acabo de crear un club y necesito un logo y me dijo sabes que si te lo puedo hacer ahorita y me lo hizo gratis de ese rato y pues es el logo chévere que lo tenemos aquí así es que un saludo a Eduardo César Eduardo y después de cinco años ya hemos podido pagar un logo pagado no no le volví a pedir a mi primo que actualice el logo y después de empezar después de eso así que otro saludo a tu primo así es que otro saludo a mi primo pero aquí hay una cosa interesante nos dio él una primera versión del logo y empezamos a moñarlo entre todos y después apareció otro amigo que es Otaku y aquí sí tenemos que agradecerle un saludo enorme a Diego Martínez el robot a Diego Robot de Coleccionistas de Ecuador que él también es diseñador gráfico él tomó el logo que hizo mi primo y lo mejoró y es este de aquí que ahorita les voy a mostrar a los compadres en el y ustedes lo van a ver en el video los van a ver en el video les presento nuestro nuevo logo es un poquito más más sintético pero creo que es más abarca lo que somos dice mucho y somos lo que abarca dice mucho y somos lo que abarca somos los que estamos y estamos lo que somos así es que a partir de ahora del 2018 este es nuestro nuevo logo vamos a seguir conservando el logo antiguo en algunas ocasiones para que no se confundan para despedirnos me gustaría que cada uno se despida y recomienden algo de Tokusatsu a ver entonces pero algo diferente cada uno tiene sus preferencias exacto ahora sí cualquier cosa empezamos por ¿quién quiere empezar? el hijo ya el Panchito quiere empezar el Panchito dale el Pancho dale recomienda y luego te despides bueno yo quiero recomendar que sigan viendo las series como lo que es Ultraman lo que es Power Rangers lo que está viniendo les recomiendo mucho y Kamen Rider busquen las series antiguas no quería decir una específica porque lo chévere es investigar y conocer cosas a veces a veces no necesariamente bueno indicar pero ¿por dónde lo que serías tú? yo dije ahorita como indiqué quieren conocer un poco de los personajes Ultraman o Ultraman Gif les va a dar ahorita señas de lo que fueron los anteriores y pueden ir trascediendo hasta por ejemplo a Otra Mantiga que también es muy popular y les recomiendo eso y les deseo un feliz año bueno por mi parte Tokusatsu referente a Tokusatsu pues yo podría recomendarles un montón de cosas películas de Kyuus películas de Kamen Rider Super Sentai pero en especial si no son tan adeptos al Tokusatsu y son más al anime hay algunas series en especial una que yo siempre recomiendo y siempre recomendaré Samurai Flamenco ¿en anime? en anime y tiene referencias ¿y es de este año? no ya es algo viejo ya está terminado y de este año es anime 100% original ¿y de este año qué nos recomendarías de este año? pues ¿qué podría recomendar? Logan Logan dale Kille despídate pero despídate después ¿qué se puede decir? gracias a todos por su apoyo por todo este año nos seguiremos viendo el próximo año esta es la segunda vez que me ven la cara en este canal pero bueno chao pero lo verán en otro en mi propio canal y me verán en el canal estoy más cercana bueno para que puedan entenderle un poco al tokusatsu diría que de Keido a pesar de que hay unas inconsistencias pero les introduciría al mundo del Kamen Rider y de un Kamen Rider recomendado Exeido Exeido de todo lo que fue este año Exeido es lo que más ha resaltado no les puedo recomendar Biltro porque aún no está terminado pero Exeido es una muy buena opción Feliz año Feliz año Ok Adam Independientemente de lo que les guste del género que les guste o de la serie que les guste de Tokusatsu les aconsejo que se atrevan a ver lo nuevo que les ofrece yo nunca he sido en lo personal tan fan de Kamen Rider pero ahora me enganché con Biltro y la verdad no me arrepiento incluso me está llegando a gustar más que cierto Super Sentai eso les aconsejo Arriesles a campear que pueden llevarse gratas sorpresas y les deseo un morfeno y yo solo tengo una recomendación que hacerles les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube de Tokusatsu Primero que nada y dale un like si les gustó este video les recomiendo que vean y bueno ya todos les han dado sus recomendaciones les recomiendo que hay mucha gente que aún no ha visto la película de los Power Rangers véanla en su casa ya está en vivo y hay gente que me ha dicho pero es que no sé si está buena véanla véanla está súper chévere y pues eso es ha sido todo por el 2017 muchísimas gracias por acompañarnos y pues por última vez en el 2017 yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal se me dena un amor fenomenal año que el 2018 les vaya bien y nos vemos en un próximo video de 2018 aquí en el canal de YouTube de toco saco color hasta la próxima ¡Gracias!